Buenaventura sigue siendo epicentro de la belleza con las 16 candidatas que se disputarán este fin de semana el cetro y la corona en el reinado nacional del pacífico. Lastimosamente la lluvia ha impedido que se lleven a cabo varios eventos, uno de ellos el que se tenía para hoy, el desfile por las principales calles de la ciudad de Carlos Viejos adornado con la belleza de las 16 candidatas, la lluvia no dejó. Ahora se confirma que el cóctel que se tenía previsto para esta noche en el Cruz Zabaletas también por efectos de la lluvia no se realizará, todo quedará a la agenda del sábado, domingo y posiblemente el lunes festivo hasta donde estarán las candidatas. Pero veamos cómo la pasaron hoy y qué ocurrió en las instalaciones de la sociedad portuaria donde fueron invitadas especiales. Las 16 aspirantes del reinado nacional del pacífico iniciaron hoy con el cronograma de actividades que tendrán durante este fin de semana. Como parte del itinerario de las veldades se realizó la visita y presentación oficial de cada una en las instalaciones de la sociedad portuaria regional de Buenaventura. Las reinas hablaron de sus expectativas en el certamen. Bueno realmente muy feliz, me hace muy digna el hecho de ser una soberana de este tan magno evento, soy la señorita Rizaralda, realmente estoy muy feliz, realmente no tengo palabras para describir lo que siento. Por cierto, Buenaventura es un municipio en el que se encuentra gente muy bella, gente calurosa y de todo vamos para adelante y vamos a sacar con mucho ánimo este reinado. Pues las expectativas que tengo para este reinado es demostrar que el departamento del Yocó sabemos bailar curulado, que el Yocó hace parte también del océano pacífico y soy digna de representante de este océano, entonces tengo que representarlo muy bien. Bueno excelente, nos han recibido con mucho cariño, mucho apoyo, mucho amor y pues esperamos dejar en alto a Buenaventura y nuestra cultura pacífica. La programación continuará durante todo el fin de semana, este sábado el desfile de traje de baño y la clasificación del baile del curulado y este domingo la elección de la reina nacional del pacífico se realizará en el Coliseo del Cristal. Gracias. La empresa Gane Buenaventura se convierte en uno de los principales patrocinadores de este primer reinado nacional del pacífico. Veamos de qué forma se vinculó. Gane Buenaventura y Supergiros se unen una vez más para apoyar y contribuir con las actividades más importantes del puerto. Esta vez hacen parte del grupo de los principales patrocinadores del primer reinado nacional del pacífico. Bueno aparte del aporte económico que siempre realizamos, estamos haciendo un acompañamiento logístico adicionalmente pues hemos brindado uno de los vestuarios que tienen las candidatas al reinado el día de hoy aquí en la presentación que tuvieron en la sociedad portuaria. Y bueno pues vamos a estar presente igualmente en todos los eventos que se van a realizar en el Coliseo del Cristal, en el concierto del día de mañana y en el desfile que van a tener la tarde de hoy. La idea de la empresa de donde sí paga apostar es proyectar con la buena imagen a la ciudad y asimismo contribuir con el fortalecimiento de la cultura de la región pacífica. Nosotros como siempre como empresa que a nivel social trabaja por los bonaverenses queremos darle una nueva imagen a esta ciudad y queremos de que con este reinado sea el primer paso para que Buenaventura sea reconocida a nivel tanto nacional como internacional. El aporte económico de Gane Buenaventura y Supergiros forma parte del compromiso de responsabilidad social empresarial para a través de la belleza de las lindas representantes posibilitar que el bello puerto del mar sea visto con mirada de tierra de oportunidades en el ámbito nacional e internacional. FITAC, capítulo Buenaventura, invita al cuarto simposio Buenaventura siglo XXI, puerta de Colombia al Pacífico. Buenaventura amplia su importancia al ser designada como la capital de la Alianza del Pacífico por parte del señor presidente Juan Manuel Santos adquiriendo gran protagonismo en la región, lo que significa un gran compromiso del occidente colombiano frente al país. El cuarto simposio FITAC Buenaventura siglo XXI, puerta de Colombia al Pacífico, pretende mostrar las ventajas competitivas en logística y comercio exterior que tiene Buenaventura, las cuales puede ofrecer a empresarios del exterior. Invitado especial, doctor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, funcionarios nacionales y empresarios internacionales. Cupo limitado, veintidós y veintitrés de agosto, auditorio de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, informes al veinticuatro triple cero nueve siete dos, o al celular tres dieciséis seis veintiocho noventa y ocho setenta y cuatro. Y es tiempo en el noticiero de Buenaventura para conocer cómo le fue a la gente en la ciudad con los resultados de las loterías con el patrocinio de Gane Buenaventura. Resultados sorteos hoy viernes dieciséis de agosto de dos mil trece, Chontico Día cuarenta y dos noventa y seis, Dorado Tarde treinta sesenta y cuatro, Paisita Día setenta y tres diecinueve, Paisita Noche cero siete ochenta y cinco, Cafeterito Día cincuenta y siete veintinueve, Samán sesenta y tres veinte, Astro Sol veinticuatro noventa y tres con el signo Leo, Chontico Noche cero cuatro treinta y nueve. A los ganadores felicidades en Gane Buenaventura si paga apostar. Más información www.apuestasunidaddelpacifico.com.co Es tiempo de conocer los servicios sociales. A esta hora en el noticiero de Buenaventura, servicio de cumpleaños. Dailar, pequeños detalles con inmensos tesoros que brindan a nuestra vida, tu ternura, comprensión. Por eso hoy en tu día te queremos desear mil felicidades. Hoy dieciséis de agosto se encuentra cumpliendo un año más de vida la señora Dailar Hurtado Rosero, residente en el barrio Camilo Torres. Por tal motivo le felicitan con mucho amor, cariño y de manera especial su esposo José Rosero, sus hijos Lorena, Eduardo y Verónica, su señora madre Alba Rosero, sus hermanas, sobrinas y demás familiares. Para festejar tan importante día, mañana sábado diecisiete se le estará realizando una pequeña recepción en su residencia, rodeada de todos sus familiares y amigos, amenizada por la orquesta juvenil Salseros del Pacífico, que dirige su esposo. Para ella, mil pero mil felicidades en sus cumpleaños. A ti esposo, padre y abuelo, te queremos decir que eres el pilar y el guía principal de nuestra familia. Te amamos con toda el alma y esperamos que Dios nos permita continuar disfrutando de tu hermosa presencia. Mañana diecisiete de agosto está de cumpleaños en sus ochenta años de vida el señor Justino Camacho. Por tal motivo, le felicitan su esposa, Esilda Salas, sus hijos, nietos, bisnietos y en especial su nieta, Lina Marcela Díaz, destacada periodista de este informativo. Que Dios lo bendiga y mil felicidades en su cumpleaños. Felicidades a Rubén Darío Saavedra, conocido como Pelufo, quien está cumpliendo sus cincuenta años de vida. Lo felicitan sus hermanas, amigos, en especial su amiga Dalila y demás familiares. Desde el cumpleañero reside en la calle El Trapiche. Para él, mil pero mil felicidades. Ya no tiene que viajar a otras ciudades. Ahora en Buenaventura, Metal Maderas Panamá. Surtimos novedosos muebles para su empresa o negocio al mejor precio. Pupitres, escritorios, tableros, estanterías, dotación para tiendas, bares y supermercados. Además, partes, accesorios y restauración de sillas escolares. Plan de financiamiento, punto de exhibición y ventas, calle Sexta, número 6420, avenida Simón Bolívar, entrada barrio El Panamericano. Teléfonos 311-615-5176, 317-352-7106, 315-529-7781. Metal Madera Panamá, en Buenaventura, somos fabricantes. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera Sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera Sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.